Y si un día un beso me piden yo lo negaré Porque tu silueta me sigues una y otra vez No pienso engañarte ni sueños pues tengo temor Que te esperes y llego a hacerlo y pierda tu amor Que con tanto afán he ganado y lo echa a perder Mi amor para ti es reservado, descuida mujer Que con tanto afán he logrado y fue natural Que en tu red quedara atrapado, no pienso escapar Y si un día un beso me piden yo lo negaré Porque tu silueta me sigues una y otra vez No pienso engañarte ni sueños pues tengo temor Que te enteres y llego a hacerlo y pierda tu amor Que con tanto afán he ganado y lo echa a perder Mi amor para ti es reservado, descuida mujer Que con tanto afán he logrado y fue natural Que en tu red quedara atrapado, no pienso escapar Te quiero y quiero tenerte toda la vida Es que me has robado el cariño, sin ningún esfuerzo sencillo Sencillo, sencillo, como a un chiquillo Es que me has robado el cariño, sin ningún esfuerzo sencillo No quiero entrar a perder toda esta alegría Es que me has robado el cariño, sin ningún esfuerzo sencillo Y es reservado mi amor para ti, tu te lo has ganado Es que me has robado el cariño, sin ningún esfuerzo Chiquilla mía, si todo mi amor es tuyo Porque te digo que soy yo, Junior Rosa Te quiero y quiero tenerte toda la vida Es que me has robado el cariño sin ningún esfuerzo sencillo Sencillo, sencillo, como a un chiquillo Es que me has robado el cariño sin ningún esfuerzo sencillo No quiero estar a perder toda esta alegría Es que me has robado el cariño sin ningún esfuerzo sencillo Reservo mi amor para ti, tú te lo has ganado Es que me has robado el cariño sin ningún esfuerzo Tranquilo, que llegué a buscar lo mío Junior Rosa Junior Rosa